Que por qué honramos su memoria, porque en medio del dolor viven con esperanzas, porque han sabido caminar en la oscuridad, porque también han surcado los cerros en medio de espinas y han cargado la losa de la impunidad. Mi papá llegó a documentar gráficamente con fotografías la tortura de personas por parte de la Policía Judicial de Sinaloa. Eso lo llevó a ser ubicado por las autoridades que le dijeron bájale tres rayitas, cosa a la que mi papá nunca hizo caso. En el mismo año que lo asesinaron, empezaron las amenazas de muerte vía telefónica. Yo contesté en varias ocasiones esas llamadas. Yo tenía 11 años y me decían, hola hijo, ¿está tu papá? No está. Ah, bueno, ¿le puedes decir que lo vamos a matar? Ese era el grado de las amenazas que se cumplieron el 16 de diciembre de 1987. Los asesinos salieron del edificio de la Policía Judicial. El Estado fue el último responsable, o en definitiva, el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que estamos documentando y que investigamos. Estamos diciendo que el Estado fue el que instrumentó y operó esta violencia estatal de una manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia. Los esfuerzos de verdad y de memoria como el que nosotros representamos son productos de años de resistencia de ustedes, de la búsqueda de la justicia de víctimas, de familiares, de colectivos. Hoy pensamos que no hay garantías suficientes para que no se repita lo que ocurrió porque las estructuras de represión, las estructuras de violencia, de procuración de justicia están intactas, no se han desmantelado y entonces no tenemos garantía de que esto no vuelva a ocurrir. El informe da fe de la negación y el ocultamiento de información en archivos militares y de inteligencia a pesar del mandato presidencial. A pesar del mandato del presidente, hubo desacato por parte del ejército en particular y del Centro Nacional de Inteligencia también en particular. A los 15 días de la llegada de Salinas de Cortari al poder, se tomó la decisión de desaparecer a mi hermano. Esa desaparición se convierte en la primera desaparición política del gobierno de Salinas de Cortari. Gracias por resistir, por persistir, por seguir abrazando la memoria y por hacer que no olvidemos, que las nuevas generaciones no olvidemos todo el dolor que ustedes pasaron, todo el dolor que nuestros familiares han pasado. Este paso que hoy damos, que como hemos dicho, queremos que sea un paso adelante en la memoria, la justicia y la no repetición en este país. De ninguna manera es un informe que cierra la investigación de la verdad y de la justicia que seguirá y tiene que seguir en el futuro. A todos los familiares de Guerrero, de México, del sur, de Oaxaca, de Chiapas, de Chihuahua, de Nuevo León, del Distrito Federal, todos, Jalisco, todos ellos, por ellos este informe. Honramos su memoria y les decimos que este informe pueda ser tomado en sus manos por parte del gobierno. ¡Que la justicia llegue! Justicia, 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 justicia. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.